Carlos Mario ha sido un buen deportista, con el tiempo fue teniendo sus triunfos hasta que llegó a la medalla olímpica, que fue una alegría para el país y algo personal para él. Todo comenzó hace 28 años, cuando a la pista de Belén llegué con mis dos hermanos, con la intención de practicar BMX. De un octavo puesto a una copa local, pasé a competir un mundial en menos de dos años. El objetivo año a año era ganar un mundial, hasta que apareció la idea de unos Juegos Olímpicos en el 2006, y comencé el proceso en representación de mi país y mi deporte. A ver, logrado ese gran sueño en Londres en el 2012 junto a él, fue más emocionante aún que si yo lo hubiera hecho sola. Y era la persona en la que decía, bueno, nos toca 10 repeticiones, vamos a hacer 15, tú puedes, vamos a ganar, tienes que ser segura. Me enseñó a hacer muchísimas cosas para mi vida profesional, como también para mi vida personal. Y ese es token para mí, lo quiero demasiado y le debo todos mis triunfos también. Mi mayor satisfacción fue regalarle al país y a mi familia y a mí mismo una medalla olímpica. Es algo que no se puede explicar. Es toda una vida deportiva puesta en un partidor, en unos segundos que definen todo un esfuerzo de muchos años de disciplina y entrenamiento. Vamos a sufrirlo mucho, vamos a celebrarlo mucho. ¡Cancelos de la vida! ¡Cociendo! Doy gracias a todos los que de alguna manera tocaron mi vida e hicieron de mí un deportista y una persona entregada al BMX. Pero como todo en la vida tiene un ciclo, ahora estoy preparado para afrontar nuevos retos y explorar nuevos caminos. Todo lo que soy fue gracias a ustedes.